Estoy muy emocionado de mostrarles el nuevo cifrado de JotForm 2.0. Ahora sus formularios podrán ser encriptados individualmente y serán encriptados de extremo a extremo. Eso quiere decir que cuando alguien llene el formulario será encriptado y ni siquiera JotForm tendrá acceso a esos llenados. Así que quiero mostrarles esto ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm, mi nombre es Jorge y como les comenté vamos a hablar de cifrado 2.0 de JotForm. Uno de los más grandes cambios de cifrado 2.0 al 1.0 es que ahora podemos cifrar los formularios individualmente. Anteriormente con el cifrado 1.0 tendríamos que encriptar toda la cuenta completa, lo cual a veces no era mucha ventaja para algunos individuos. Y ahora con este 2.0 vamos a encriptar individualmente y seleccionar solamente los que queremos encriptar. Entonces es una manera muy útil de poder encriptar sus formularios. Y como les comenté es un encriptado de extremo a extremo, o sea que todo es encriptado, el proceso y ni siquiera JotForm podrá tener el acceso a los llenados de esos formularios. Entonces es bastante útil. Les voy a dejar el link para que visiten esta página y puedan ver toda la información por ustedes mismos y van a ver que es una manera muy práctica de poder cifrar sus documentos. Muy bien, ahora sí que aquí está mi panel de JotForm y observen que se encuentra en español. Si su panel no está en español, les recomiendo que hagan clic en el avatar, en Settings y aquí en Settings hay una opción que dice Language. Aquí en Language editamos y seleccionamos Español. Una vez que está en español, lo guardamos y nos regresamos a nuestros formularios. Y ahí van a poder ver el panel así como yo lo veo. Ok, para este propósito vamos a crear un formulario completamente nuevo, pero pueden encriptar uno de los que previamente tienen. Ahora, algo muy curioso que van a ver es que cuando el formulario esté encriptado, van a tener una llavecita así como ven estos dos de aquí. Vamos a crear un formulario nuevo. Voy a usar una plantilla para demo y voy a utilizar este formulario para propósitos de demostración. Ok, aquí tenemos un formulario. Recuerden que pueden agregar los elementos que deseen y cambiar el diseño de él. Pero para encriptarlo, vamos a irnos a los ajustes y en los ajustes tenemos esta nueva opción aquí, que dice nueva. Cifrado de datos del formulario. O sea, encripte sus respuestas del formulario y guarde datos confidenciales de forma segura. Como les comenté, ni siquiera JotForm tendrá acceso a estos formularios. Entonces, para habilitarlo, vamos a hacerle clic aquí en habilitar. Y tenemos que ingresar la contraseña de nuestra cuenta de JotForm. Es como un primer paso a poder tener acceso a este sistema. Entonces, una vez que ingresamos y ahora sí nos pide otra contraseña que esta va a ser para encriptar este formulario individual. Esta contraseña que yo voy a ingresar aquí es importante que no la olvide. ¿Por qué? Porque si la perdemos, ni siquiera JotForm tendrá acceso a esa contraseña ni acceso a los formularios que se llenaron. Entonces, esa información que está encriptada se pierde. Así que es bastante importante que no olviden esa contraseña. Una recomendación que yo les doy es que habiliten el ojito para que cuando ingresen la contraseña no se les olvide. Voy a ingresar una contraseña bastante práctica, no más para este demo. Pero, como pueden observar, me doy cuenta que lo escribí bien y ya lo puedo ocultar. Y tengo que seleccionar que estoy de acuerdo que si pierdo mi contraseña no voy a poder ver los llenados de formulario. Vamos a activar el cifrado. Ya fue cifrado formulario habilitado y ya tenemos habilitado este formulario. Van a observar que lo voy a llenar una vez. Aquí lo vamos a hacer porque les quiero mostrar cómo es que no vamos a tener acceso al menos que pongamos la contraseña. Voy a agregar mi información aquí rapidito y regresamos. Muy bien, ya llené el formulario y algo que quiero hacerles saber es que cuando son encriptados los formularios, aquí vamos a poder ver Encrypted Form. Eso quiere decir que quien lo va a llenar sabe que este formulario va a estar encriptado. Vamos a hacerle Submit. Muy bien, ya fue llenado. Vamos a salirnos de la vista previa y vamos a ver este formulario en nuestras tablas. Así que vámonos aquí, creador de formulario, nuestra tabla. Y van a observar que nos pide el acceso. Observen que la información que está aquí atrás no podemos verla al menos que agreguemos la contraseña. Mucho ojo, esta no es una contraseña simple como podría ser otras que le pone un candado al formulario. No, esta información está encriptada hasta que agreguemos esa contraseña. Así que voy a agregar mi contraseña, voy a acceder y ahora sí podemos ver la información de este formulario. Y podemos cerrar este cifrado ahorita mismo. Si terminamos de ver esta información y ya deseamos que se encripte, le hago seleccionar aquí y es Encrypt. Y una vez más, nos pide la información aquí para poder ingresar la contraseña. Entonces es una manera muy práctica. Ahora, ya que vieron que es bastante útil y poderoso encriptar formularios, sí quiero hablarles de algunos limitantes que tiene en cuestión de flexibilidad. Así que vámonos a nuestro formulario de nuevo. Ver formulario. Vamos al creador formulario. Y vámonos a los ajustes. Recuerden, tenemos el cifrado habilitado. Como les comenté, hay ciertas cosas que son limitantes con este sistema de cifrado. Por ejemplo, si yo voy a las integraciones, no voy a poder integrar con otra aplicación. Ninguna de estas. ¿Por qué? Porque si dejamos que accese una de estas aplicaciones, pues esa información se va a esparcer. Y esa información la va a tener otras personas y pierde el propósito de estar encriptado. Así que si es indispensable que conectes con una aplicación de estas, vas a tener que deshabilitar el encriptado. Pero si te interesa más que esté segura la información encriptada, la vamos a dejar habilitada. Otro limitante que tiene es el flujo de aprobación. El sistema de flujo de aprobación de dotform no podrá ser habilitado porque tenemos encriptada la información. ¿Qué es el flujo de aprobación? El flujo de aprobación sirve mucho para cuando estás en una compañía y alguien envía algo para ser aprobado. Supongamos que envías algo para un presupuesto y ocupas que lo apruebe el subgerente primero y luego el gerente pasa por un proceso de aprobación. Entonces, si estuviera cifrada, pues no hay acceso a información. Entonces, es por eso que si quieres utilizar flujos de aprobación, ocupamos deshabilitar el sistema de encriptado. Y por último, el último limitante que tiene el encriptado de dotform es dotform sign. De igual manera, si deseamos usar dotform sign, no podemos tener encriptada la información. No tendría ningún sentido tenerlo encriptado si vas a enviar esa información y alguien podrá verlo para poder firmarlo. Entonces, no se puede utilizar dotform sign. Son de los limitantes que tiene. Pero, fuera de eso, podemos utilizar condicionamiento lógico, podemos habilitar la información de quién va a hacer notificación. En este caso, la información no va a salir a otras personas. Observen, los formularios cifrados no pueden enviar respuestas automáticas. Deshabilite el cifrado del formulario para continuar. De igual manera, si alguien lo llena y les llega su correo, esa información que llenaron, pues ya puede haber una fuga de datos y no tendría sentido el encriptado. Entonces, por eso no se puede habilitar. Y hay una notificación que avisa del formulario, pero no te lo muestra. Entonces, como les comenté, aquí es donde se habilita el cifrado de datos de formulario y es una herramienta muy útil. Y como les comenté, una de las grandes ventajas del cifrado 2.0 es que vamos a poder habilitar el encriptado por formulario individual y no tener que encriptar toda la cuenta. Entonces, es una manera muy útil de poder utilizar esta herramienta para encriptar sus datos de chatform. Bueno, hasta aquí este video. Les agradezco mucho por verlo. No olviden darle like, suscribirse y hacerle clic en una campanita para ser notificados cuando un video nuevo salga. Si tienen dudas o comentarios, no olviden dejarlos aquí abajo en la descripción. Les agradezco mucho por ver este video y adiós. Les agradezco mucho por ver este video.